Vivid y compartir una experiencia que nunca se olvida. Ese es el trabajo que realiza SETEM desde hace años con sus campos de solidaridad, donde los jóvenes voluntarios conviven con comunidades locales de países como Ecuador, Argentina, Perú o Brasil. Allí realizan varias tareas relacionadas con el día a día de sus gentes. Los campos tienen como objetivo sensibilizar sobre las desigualdades norte-sur y conocer las causas que las genera. Pensamos que es una muy buena oportunidad para que jóvenes navarros puedan conocer la realidad de los países del sur, conocer las organizaciones que trabajan y luchan por el cambio allí y de alguna manera sensibilizarse por situaciones de pobreza, de desigualdad que nos afectan tanto allá como aquí. El hecho de participar en un campo de solidaridad significa salir de nuestro propio contexto y de lo cotidiano. Es dejar la sociedad de confort a la que estamos habituados y enfrentarse a otra realidad muy diferente. El cambio de continente, el encuentro y la convivencia con una nueva cultura, así como poder contrastar todas esas vivencias con el grupo, son elementos claves que posibilitan el aprendizaje y el crecimiento personal. Esperaba encontrarme gente interesante, una cultura diferente también. Yo viajé a Argentina con una organización campesina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. La verdad es que me encontré eso, me encontré eso y mucho más. La gente que quizás no tiene un gran discurso, pero tiene una vida interesante y hace cosas muy interesantes desde la sencillez y la humildad. Pero muchas veces no es necesario irse tan lejos para tener una experiencia de este estilo. Desde Setem, también se organizan campos solidarios en España, por ejemplo, en Andalucía. Con estas propuestas, los voluntarios toman conciencia de otras realidades. Se convierten en personas más activas, críticas y reflexivas, preparadas para reclamar modelos más justos y respetuosos con los pueblos del sur. Tras 15 años, podemos decir que el paso de los jóvenes por los campos de solidaridad sirve para descubrir otras formas organizativas y modelos de sociedad. A la vuelta tienen otra mirada hacia el mundo que les rodea. Este es el primer paso para conseguir personas comprometidas con la construcción de un mundo mejor. Y una vez hayas viajado, yo pienso que no se tiene que quedar eso en el tintero como una experiencia más, sino que a la vuelta eso es lo que tenemos que tratar. Con eso que hemos ganado allá, con eso que hemos aprendido, aplicarlo aquí. Lo que vemos allá, lo que experimentamos allá, es una referencia para cómo tenemos que vivir aquí. Para aprovechar mejor esta experiencia, es necesario prepararse. Para ello, SETEN organiza cada año el ciclo de educación para el desarrollo. Creo que es una responsabilidad individual y colectiva el hecho de ir preparado o preparada a los sitios a los que se va a cooperar. Fundamentalmente porque la formación nos permite entender otras dinámicas a nivel estructural y también a nivel subjetivo. La formación es un bien en todo y en cualquier circunstancia. En ese sentido, con mayor razón para las actividades de voluntariado, de cooperación internacional, en la medida en que tenemos mucha ignorancia respecto a cómo son aquellas sociedades, qué tipo de culturas, qué tipo de costumbres. ¿Qué les pasa a esas poblaciones? Porque hablamos de países empobrecidos. ¿Cómo se vivencia eso por parte de la gente que vive en New York? ¿Y cómo vivencias tú el apoyo? ¿Por qué has decidido hacer un curso de cooperación? ¿Por qué quieres ir? También todo lo que tiene que ver con sus entornos y con las anteriores experiencias de otros cooperantes que alimentan el proceso de formación. Generar espacios de reflexión y crítica siempre es esencial. Todo lo que sea aumentar la cultura, el conocimiento científico de realidades que no son bastante distantes y desconocidas, es positivo. La primera parte del ciclo es la formación, que consiste en un curso sobre cooperación internacional titulado Colabora y aprende del sur. En diez monográficos se aborda la realidad de los países del sur, su problemática, sus relaciones con el norte y las alternativas a la situación actual. Después de la formación, se organiza un encuentro de fin de semana donde se trabajan las motivaciones y expectativas de los voluntarios. También se presentan los posibles destinos y se selecciona a quienes viajarán ese verano. Los campos tienen una duración de un mes y se acuerdan con organizaciones locales con las que SETEM colabora asiduamente. Las organizaciones que acogen a los voluntarios en los campos de solidaridad son muy diversas. Desde una cooperativa de productores de café, el comercio justo, a un movimiento campesino indígena, un pueblo de economía solidaria. Pero todas ellas tienen en común que son organizaciones que luchan por mejorar su situación, por la transformación social. El siguiente paso tiene lugar cuando los jóvenes regresan a casa. En el encuentro y ahora qué intercambian experiencias y evalúan los campos en los que han participado. El encuentro y ahora qué es el momento en el que las personas que han viajado comparten su experiencia con los compañeros, al mismo tiempo que evalúan el viaje y la estancia y se plantean las posibilidades de sensibilización y de compromiso social desde aquí. Por último, el encuentro cero, el broche final del ciclo para quien viajó ese verano. Los jóvenes presentan sus vivencias en los campos a otras personas que podrían estar interesadas en participar al año siguiente. De esta manera, el ciclo se inicia de nuevo. Para participar en el ciclo hay que apuntarse en el curso de formación que es todos los años entre los meses de enero y marzo. La inscripción comienza después del encuentro cero y se puede hacer a través de la página web o nuestra sede que está en Pamplona, en el barrio Iturrama, en la calle Orletoquita. SETEM es pionera en la realización de campos de solidaridad y año tras año apuesta por la educación para el desarrollo como la mejor forma de concienciar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, sobre las desigualdades norte-sur. Y todo para conseguir un mundo más justo y solidario.